En CNS Noticias seguimos mostrándole a los diferentes aspirantes a los cargos de elección popular durante el presente 2019. El turno hoy es para Ferney Lozano Camelo, quien pretende llegar a la gobernación del Valle del Cauca, a trabajar por la disminución de la pobreza a través del acceso a la educación. Vamos a hacer una apuesta para que en el Valle crezca la posibilidad de que todos nuestros jóvenes y jovencitas puedan ir a la universidad. Eso significa fortalecer la universidad, eso significa ampliar cupos en la universidad, seguramente nuevos programas. Lozano Camelo también aclaró que su aspiración es legítima, pues es avalado por una coalición partidista, debido, según dice el político, a la falta de voluntad gubernamental que no ha permitido claridad sobre la personería jurídica de la Colombia humana. Claro, nosotros tenemos esa garantía jurídica, mediante la coalición que te explico, Colombia humana, OPE, Maíz, Fuerza Ciudadana, un solo equipo de hombres y mujeres trabajando por este país y por esta región vallecaucana en este caso. Expandir la cobertura a toda la primera infancia de la región y evitar el colapso ambiental en el Valle del Cauca es la punta del iceberg, según Lozano, para mejorar el departamento. Tenemos que hacer unos pares y unas variantes y ahí llamamos las alertas, cómo estamos utilizando la tierra fértil del Valle del Cauca. Ahí hay una alerta y a esa alerta le tenemos que poner cuidado. Cómo nosotros tenemos la posibilidad de unas variantes importantísimas en el tema del turismo, en el tema del comercio, en el tema de la industria, ¿cierto?, en nuestro Valle del Cauca la potenciamos. Finalmente, el aspirante de la Colombia humana asegura que en un posible gobierno suyo, una de las metodologías a reforzar en los 40 municipios y dos distritos vallecaucanos es el presupuesto participativo donde los ciudadanos vean ejecutados sus propuestas y opiniones.